Música Alunga, 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 alunga Bona, Bona Sì Bravo Bravo Così, così abbiamo bisogno di un carico Infatti, in cerro ma No, quello è ruminato, per la minuzza prende Grazie Bravo ¡Otta noche, otra noche! ¡Gracias! 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 ¡Va, Lore, parti! ¡Vai! ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, Ale! ¡Bravo, André! ¡Bravo, André! ¡Bravo, André! Tranquillo! ¡Uno, due! ¡Ban, Ro! ¡Pan, Ro! ¡Ban, Ro! ¡Ban, Ro! ¡Ban! ¡Ban, Ro! ¡Tengo llegado! ¡Vai, Andre! ¡Traí! ¡Vai, Andre! ¡Tira! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Fatti, segundo palo, attacca al segundo palo. ¡Dietro a ti Alec! ¡Bravo, André! ¡Chiaman Andreani! ¡Chiaman la porta! ¿Por qué te fermi dopo que hayes pascito la playa? ¡Talla a RICCARDO! ¡Sulap y suba la B Alla! ¡Sé! ¡Fink! ¡Stequen! ¡Sasta pa! ¡Sasta pa! ¡Sasta pa! ¡Sasta pa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!